durante la última dictadura militar, así que nosotros somos hijos e hijas de detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Eso como para enmarcarlo. Y después, sobre lo que decía, sí, hoy la red, como red, dimos a conocer estos hechos tan terribles que describías que le suceden a una compañera que, bueno, lamentablemente tuvo que vivir estas circunstancias, pero que en definitiva no suceden a todos, ¿no? A todas y a todas, porque, bueno, es un cuerpo colectivo y nosotros hacemos de esto justamente una defensa colectiva. Así que te quería decir que, bueno, nosotros hicimos lo que ha sido pertinente de dar a conocer el hecho, hicimos la denuncia a nivel de los tribunales locales y ahora estamos intentando que la denuncia, comience la investigación justamente y tome sentido el hecho que debe ser investigado por la justicia federal. Es una denuncia que está justamente en estos momentos avanzando, pero todavía no se ha convertido en causa, es una denuncia. Cuando decís que está avanzando, ¿cuáles son los pasos que se han dado? Esperemos que avancen. Nosotros presentamos la denuncia y deben empezar la indagatoria a las personas que asistieron a nuestra compañera y a los que estuvieron presentes en el hecho. Eso es lo que primero debe suceder. Pero, bueno, eso es en el marco de lo jurídico, digamos. Después lo que te quería contar también, le quería contar a la audiencia, que hemos recibido la solidaridad de todas las organizaciones, de los trabajadores argentinos, tanto de la CGT como de las dos CTA y el movimiento social también, el movimiento de derechos humanos, por supuesto, y de distintos representantes de los partidos políticos. Hemos también recibido, en nuestro caso, que estamos en la provincia de Buenos Aires, expresado a través de un comunicado de la solidaridad del gobierno de la provincia. Así que nos sentimos en este punto muy respaldados comunitariamente, ¿no? Y muy protegidos también comunitariamente. Por eso nosotros decidimos hacer pública esta circunstancia tan terrible que tuvo que vivir la compañera, porque creemos que la mejor protección es justamente estar comunicados, estar organizados y avanzar con todos los reclamos que dan falta para que no se imponga en la Argentina el negacionismo y mucho menos un retroceso que permite reivindicar la dictadura. Esto ocurrió el 5 de marzo, según algunas publicaciones, y desde entonces hasta hoy no ha habido ningún detenido al respecto. No, estamos, por eso te contaba, todavía estamos en esta etapa. Primero se protegió la compañera y entonces el tiempo que transcurrió fue para el cuidado y la seguridad de ella y después se llevó adelante la denuncia. Entonces, en la denuncia ahora lo que tiene que suceder es que avance esa denuncia con una investigación y se convirtió en una causa. Claro. Que haya sido en este mes de marzo, a tan pocos días, el próximo domingo va a ser el día de la memoria, la verdad y la justicia, que es cuando se cumplen 48 años del inicio de ese nefasto golpe militar, eclesiástico y también civil. Es significativo, ¿verdad? Que sea en marzo. Sí, claro que sí, claro que es significativo. Y además porque, bueno, el gobierno intenta, por lo menos lo que está poniendo en agenda, en la reivindicación, como decíamos, de la dictadura. Y también hablan de, bueno, esto de dejar en domiciliaria a aquellas personas que son genocidas y ya están en cárceles aún, porque ya hay muchos genocidas que lamentablemente tienen presión domiciliaria, pero hay un porcentaje que todavía está en las cárceles y que ha sido juzgado por los jueces federales y los tribunales orales de todo el país. Y bueno, ellos pretenden darle impunidad. Entonces no es en vano que ataquen una agrupación como la nuestra, que justamente durante todo los... Nació en los 90 para denunciar la impunidad. Hicimos el escrache para que finalmente pudieran... Se pudiera avanzar y tuviéramos juicios en la Argentina. Entonces nada es casual ni nada deja de tener sentido. Un sentido simbólico que no vamos a permitir nosotros que se instale sobre nuestra agrupación ni mucho menos sobre el cuerpo de nuestras compañeras y compañeros. Naturalmente. Allá por el año 1976-77, las madres naturalmente salieron a reclamar por sus hijos desaparecidos, hijos e hijas. Y desde entonces hicieron de esa ronda los jueves en Plaza de Mayo un símbolo mundial del derecho humano. Durante el primer gobierno democrático en la Argentina se fue a los juicios. Luego vinieron las terribles leyes de punto final, obediencia debida e incluso indulto. Y más tarde, el abrazo del presidente Néstor Kirchner con abuelas y madres fue sumamente significativo de lo que fue ese periodo, el de los primeros gobiernos kirchneristas en la Argentina. Un gobierno que fue calificado por el genocida Videla como el que les hizo vivir la peor parte. ¿En qué momento estamos hoy de la historia argentina con Miley, presidente, y la negacionista Villaruel de Vice? Mirá, nosotros creemos que hay un plano que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, que creemos que más allá de lo que intentan instalar, todavía está muy fuerte, muy arraigado y muy consensuado en nuestra sociedad que lo que pasó en la Argentina ha sido un genocidio y que las víctimas son 30.000. O sea, creemos que sobre eso no van a poder avanzar. Creemos que la demostración más clara ha sido durante el gobierno de Macri con el intento del 2x1. Sí creemos que hay un consenso que tiene que ver con este momento terrible que todavía este gobierno tiene en otras materias. Parecería, no sabemos, vamos a ir viendo. Pero bueno, es una disputa por el sentido del pasado que se va a seguir dando siempre. En este momento es un momento difícil de resistencia, de lucha y de seguir encontrando los caminos para no retroceder, justamente. ¿Cómo está Hijos preparado para ser la organización que necesariamente va a tener que tomar, o ya ha tomado, las banderas de madres y abuelas y convertirse en el faro que fueron ellas para toda la Argentina? Bueno, nuestra organización, ya te decía, es una organización horizontal, es una red, que está en todo el país y somos, en algún sentido, herederos de esa lucha, ¿sí? Somos herederos de la lucha de las madres y de las abuelas. Justamente acá estamos por comenzar una actividad donde vamos en el Teatro Argentino de La Plata, a través del Instituto Cultural, que vamos a recordar a las madres y bueno, vamos a enmarcarlo también en esto que está pasando. Pero bueno, siempre ellas han sido el faro. Nosotros esperemos poder estar a la altura de las circunstancias y de lo que hay que hacer para no retroceder. Bien. Gracias, muchas gracias Claudia Berlingeri de la agrupación Hijos en La Plata, una agrupación que es nacional, naturalmente, por habernos dado detalles de lo que ocurrió aquel 5 de marzo y de lo que se está viviendo hoy en la Argentina respecto a los derechos humanos. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.